Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Puedo saltar... Ojo, y si puedo saltar desde ahí me voy a ahorrar mucho tiempo. Uh, brava. No te preocupes, que ahora lo cojo. Hago así. Confío en ti, eh. Si como pisas un Capcom, yo no me... Es interesante eso que he hecho. Yo creo que no va a llegar, pero bueno. Joder, ni uno ni otro. Ivana escopeta es got. Es que la escopeta Ivana es súper buena. Ivana encima es 3 de velocidad. Perfecto. Hay dos en pasarela. Por algún motivo que desconozco. También está el eco por acá. Mierda, no ha cogido un dron de brava, el moho. Eco muerto. Voy para allá. Alredad. Qué perfecto dron, eh. ¿Has visto, máquina? Oye, ¿y si cojo yo con mi brava mi segundo dron de brava? Puedes, eh. Eh, lo he cogido. Contra-hackeo completado. Clon deshabilitado. Nunca te fíes solo de tus ojos. Hago aquí. Cuidado, Miguel, que vuelas por los putos. Sí, esa sensación me ha dado. Está el caído aquí, pegado. Vale, un abandonado pasarela. Él me ha quitado la garra, eh. Marcada, Libby. A la mierda el refuerzo. ¿Tú se fuera ahora con el coqueta? Joder, yo. ¿Quiere esto para allá? No se ves. A ver, pasarela. Pasarela limpio. Lo único es la cámara, si la podéis quitar. Y luego la podéis quitar. Ya, Cal, tienes eso abierto, ¿vale, Enrique? No, está cerrado. Han cerrado. Voy a derrotar contigo para allá. Pascado, Kai. Vale. Vale. ¡Ay, Lep! Está tocado. Sale para fuera. Tira ese cuadro. Puta madre. Cuidado expuesto. Joder, vale. Están. Tienen unas cámaras estos del externo. El eco. Joder, tío. Le fallo. Mátalo, mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo, mátalo. ¡Qué buenos ojos, tío! Había dejado al último tumbado. Hostia, qué bueno. Van a encontrar una bomba. Vayan a esa posición y desactivenla. Vayan a la posición y desactivenla. Vamos a atacar diferente, que el Maverick ya está muy visto. Es que ahí, ¿no? Entonces el Flores va a estar raro. Madre, se tal, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Ok. ¿Intento ir al bridge o cómo va a estar la cosa? Sí, sí, al bridge, al bridge. ¿Le dable ahora a la puerta? A lo mejor puedo meter un floripón, Dios. El kite está en punto rojo, marcado. Está a la altura de Flores. ¿Se puede romper con Flores o no? La garra está arriba del refuerzo del todo. No, no voy a poder. O lo menos la de la puerta que viene. Está intentando la por abajo. Ah, chavales, que si no podemos nos piramos. Que no podemos estar aquí tres puertas de hora mirándola por... El kite muerto. Alíl was here on a stairs, Red. Careful. Oh, no, 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 no. Abajo uno. Eh, ya cal. Eh, Miguel, por aquí esto está abierto. Puedo intentar entrar. A ver si lo puedo ver la mata y... ¿Qué coño me vino el smoke por detrás? ¿Qué hace el smoke roomeando, tío? Ay, no, pensé que el smoke estaría en punto, tío. Hijo de puta, me reforzó en la cara. Pilar. Ah, ahí está. Qué fallo de reflejo. ¿Qué tal, Lukito? Claro, tío. Sí, de ahí no creo que me mueva mucho, eh. Porque ya estoy muy bien. De todo el juego, te diría. Porque encima es una posición que siempre hay gente. Cambio de cargador. Está abierto el bridge, eh. Bridge abierto. Hay uno en la brecha, porque yo puedo... Chicos, tienen el bridge abierto, ¿vale? Lo están jugando abierto. ¿Vale? ¿Qué por qué cargador? ¿Qué se comió ese 4? Ah, han chapado. Quito batería. Puedes abrir. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Podemos romper los eléctricos? Chomp bandits. Sí, sí, los he quitado. Puedes. ¿Cómo que no? Porque debe de tener Kai también, espera. Espérate, que me van a tirar C4. Está caído aquí, Miguel. Pindos. Quieto ahí. Se mueve. Pues me mata con un C4 aleatorio, tío. F***. ¿Abajo? Sí, sí. Ha sido C4. Coño, ha sido C4. Estaba muteado. Arriba, arriba, Capri. Conmigo, mi cadáver. ¿Ya lo pinto? No. Ay, los 200 de pin. Izquierda, izquierda, Enrique. Viene uno por la izquierda. Ya, ya. ¡Preparados! Sigue ahí en bidones, el pavo. A la izquierda. Izquierda, izquierda. Ahí estaba. Ese era. No conocía ni la ventana esa. La cosa un poco jodida, no lo voy a negar. ¿Vale? Joder, mío, qué susto me ha dado, tío. El muñeco. Ay. Por ahí. Por la Kali. Glass y Kali. Sí, 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 sí. Ni siquiera, ni se te ocurra picar. No, no. Voy a esperar a los... Mira, hay un gadget mío aquí en la brecha. En la mesita. Vale. Y luego tengo otro aquí en el pasillo de fuera. Y otro con Capri. Vale, yo estoy aquí en el servidor. No sé cómo llamar esta sala. Pin 5, pin 5. Póngala, póngala. Jungle, jungle. Uno que picó en mi gadget. Está entrando, ¿o? No lo veo ya. Recargo. En garage, garage. Abajo tuyo. Sí. Está tocado el de pasillo. Es un glass. Ya no veo nada. El glass está en pin 5. Ahí naciendo el rap el inverso. Sí, en la brecha. Pero no hay prisa. Es que no lo va a picar nadie ahí. La mitad de las rankings de este juego se ganan así. Más. Campeando. Si el Fenrir aquí está muy fuerte, ¿eh? Poniendo barricada. Entrando por la brecha. ¿Quién? Entrando por la brecha. Mierda, ¿dónde? El problema es glass ahora mismo. 15. Vale. Ahí va, que le he fallado. Está ahí en izquierda. Me cago en... Quedan 5 segundos. Que viene a por mí, tío. Va a por peca, pero... Madre. Va a por la kill, en serio. Ha venido a rematarme. Of course, guys. Lo que he preparado. Dejad que vengan. No sé por dónde. No sé por dónde. En la trampilla. Se tiró. El enemigo ha localizado una bomba. ¡Cojones! ¿Cuándo han tirado? ¡Hala, hala, hala! Se quedó la última planta. Ahí murió Back. El que había entrado. ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! A ver si me puedo curar. ¿Cómo está el punto? Me ha abierto la brecha. Voy a entrar por aquí mejor. ¡Coño, tío! Que está abierta la hatch. Porque no está reforzada. ¡Mi cajo inicios! Joder, la Thunder. Qué complicada se está. Se le dais solo dos, ¿eh? No han roto ninguna cámara. Bueno, y Impacto no sé. No sé si estoy huyendo. ¡Reponiendo cargador! No hay nada por las cámaras. No sabemos. Solo sabemos dónde está la osa, ¿no? Acá hay uno. Pin 5. Entrando. Rolpe la cámara. Por Back, ¿no? La osa sigue con la Frost. ¿La veis o no? No sé, no. Yo estoy mirando la cámara que tienes encima. La hatch que tienes encima tuya. No hay nadie. La hatch, ¿no? No. Pero la osa está haciendo cosas de Frost. Así no está bricheado esto. La madre que me parió. No, no. Está solo la hatch. Ahí detrás. Recargando. Recargando. Cambio cargadores. Guay. Está todo muy abierto, macho. Queda un enemigo. Bueno, la Thunder mejor aprovechada de la historia. Pues por lo menos algo de utilidad. Faltan 10 segundos. Vamos a cubrirnos aquí. Último agente aliado en pie. Vamos a ver. Cuidado. Ahí, enmarca. Está plantando. Está plantando. Venga. Vamos parriendo. Pa' casa. Buen trabajo, Don Miguel. ¿Qué va? Sí, gola. Aquí va. La defensa masífica. Vale. Ahí. Acabemos esta partida. Vamos a rematar aquí, que no me apetece prorrogar. Creo que están rollando. Se ha gustado más. Joder, el Kassel. Vaya Stratis me trae. Ventana de A. ¿Qué? Venga, boludo. Oye, Kassel. Está muy mal abierto. Va mejor. Joder, contigo. Glass. Con silenciador. Que abre el bug. Ah, vale. Ya se lo pudo. Uy, tengo la Ashen. Adelante mío. Mete gol. Doc, you can heal from here. Ah, es muerte. You can heal if you pick. Me ha gustado la estrela del Kassel. Me ha gustado la estrela del Kassel. Yo dejo de mirar de cámara y veo a la Asha al frente mío. Hola. ¿Queréis un Gintoni? Un Kipiriña. ¿Qué queréis? ¿Cómo pega ese traje con la cabeza? La doble maz. Me ha gustado. No, no, no. Ya se me gustó. montesí. Un Kipiriña. ¡Suscríbete!